Crap, paper, scissors, gluices, fuck Bienvenidos a un video más de Pearl Bass Hola El día de hoy les vamos a traer un DAG Que nos habían pedido desde hace unos meses Si, dudábamos un poco de hacerlo por todo lo que conllevaba Pero dijimos, bueno, porque no ya Porque pensábamos que esto se iba a violentar Iba a terminar en una separación de Pearl Bass Y vamos a hacer ese famosísimo DAG llamado Responde, ¿no? Responde rápido Te mojo Sí, mero Consiste en que tenemos una serie de preguntas Tenemos tres segundos para responder Si no respondemos en ese momento toca un pistolazo de agua Se supone que haces la pregunta Y si la responde, haces la siguiente Y si la responde, haces la siguiente Pero si falla, ya le va la otra Pistolazo y la otra Ajá Cabe resaltar que B fue al mercado por las pistolitas de agua Y que se le está saliendo el agua Pero pues estuvieron en 40 pesos Entonces vale la pena Pues vamos a empezar A ver, a ver en que acabo esto, me tengo miedo Chilin, champú, pierna, pelo, tijera Chilin, champú, pierna, pelo, tijera Ay, déjame agarro el olomero una vez Oye, este se mojo ahí Las apuntamos porque si no, no nos íbamos a acordar ¿Lista? No No ¿Cuántos sueños tiene Harley? 3 de 2 No No, son estas Películas que he dicho que me gustan así muchísimo, casi mis favoritas 1, 2, 3 ¿Cuál es? Musical lyrics, Moana y Harry Potter ¿Qué personaje que cuida es mi favorito? No Ay, Anthony, no, ¿por qué? ¿Cuántas planetas hay en el sistema solar? 9 Capital de Alemania, 1, 2, 3 ¡Salió! ¿Sí se salió? Sí ¿Cuál fue la última película en ganar de los que me mejor película? 1, 2 ¡Ay! ¡No me cuento! La de The Shape of Water Ay! ¿Cuál es mi videojuego favorito? Rojo ¡Negro! ¡Negro! ¿Cuál es mi videojuego favorito? 1, 2 ¿Quién es el recadador de Facebook? 1, 2 ¡Síganme! 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 O sea estaba diciendo esto Es así, está que no digas completo no vale ¿A dónde fue nuestro último viaje juntos? Hasta el nivel de Los Ángeles ¿Cuál es la diferencia entre Carmelo y Romedario? Las horobas ¡Sí! ¿Dónde viven las Gilmore? 1, 2 ¡Ay! ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡Ay no me hagas mi idea! Recientemente te he hecho un lugar al que quiero vivir ¿dónde es? 1, 2, 3 ¡Sí! ¿Por qué me echas más? ¡Ya es mi pregunta! Ah bueno no alivinaste, es abrigo Ah sí es cierto ¿Qué animal es una mascota de Cruz Azul? Un conejo ¿No? ¿Cuál es? Se lo ha dicho Prima y ya no se ve, se sube al hiebre ¡Ay es un conejo! ¿Cuál es la diferencia entre libre conejo? Que son más chiquitas y corren la ropa Y más mejoras parecen los kibre ¡Ay! Me hizo metiente también Ah sí, ¿cuál era mi materia favorita de la escuela? Química ¿Cuál es mi película favorita de Disney? Otra Pero tres países que quiero visitar en este momento Nombres de... Nueva York que empezó a ir a ver... De Reino Unido Hotel de Japón ¿No viste países? Uy sí hay que no le van a sorprender esa cosa después ¿De dónde es mi mamá? De Morelia ¿Por qué me registraron en Morelia? No ¡Ay nunca me has contado! ¡Claro que sí! No, a ver dime cuál y ahorita me mojas Porque mi papá quería tener una opción por si queríamos ser gobernadores de Michoacán ¡Ay sí me dijiste! ¿Acaso? ¿Querías iniciar nuestra vida política? ¿Cuál es el mayor feo de nombres? Yo sé... ¡Dork! 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 No, no es él ¿Quién es? Ya le gano a Tom que me gusta ¡Ay eso no lo habías dicho! ¡Sí! ¡Lo saben! Por eso lo odias Ni siquiera Kikas lo odias A Tom me odias porque me gusta mucho No, a Tom me odias porque me gusta mucho No, a Tom me odias porque... ¿Quién fue el quedador de Mac? Una, dos... ¡Ay! ¿Quién está tarde mi amor? ¿A dónde te he dicho que me quieres de una de miel? A Santadini ¿Cuál es el primer apodo amoroso que nos dijimos? Sonia ¿Cuál es el que hace favorito de Macamica Romance? Una, dos... ¡Dios! ¡Qué poca! ¿Cuál se destine Joy? Cinco ¡Dos! ¡Tres! ¡Casi seis! ¿De qué ciudad son los 49ers? Una O sea, por ejemplo... ¡Ay sí! ¿Qué mal que es tu coche? Una ¡Fordo! ¿Qué tipo de estrella es el sol? Una ¡Dos! ¡Ay no sé! ¿Qué? ¿Cómo quedan? ¡Ena amarilla! ¿Cómo es la de la amarilla? ¡Ay no es un tipo de estrella! Te iba a decir como otras que se la pasan explotando todo el tiempo ¿Cómo yo? Si no jugara tenis, ¿qué jugaría? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nada! 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 ¡Quién robé la anilla de matrimonio! ¡Nada! ¡En el anular! ¡Quién compuso un guapango! ¡Ay no! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Soy un calo! La que siempre vuelve el 16 de septiembre... ¿Cuál? ¡El guapango! A ver, quién sabe que es un guapango escríbelo acá abajo ¿Cuál es mi única cirugía? La única cirugía que he tenido Una, dos, tres. No, nunca me operé. Fue la de mi lente y tres o tres del ojo. ¡Me disparé a la pared! ¿Cuál es el capitán de Sudáfrica? Una, dos, tres. ¡Quinton! ¡No! ¡Quinton está le voy a otro lado! ¡Ay, esa mierda! ¡Apronta las consecuencias como yo lo hago! ¡Apronta las consecuencias! ¿Cuánto miro? Una, dos. ¿Cuál es mi marca favorita de ropa deportiva? Uno. ¿De qué color es el mamé? ¡Rosa! ¡Es color mamé! ¿Cómo es el color mamé? ¡Es como rosa! ¿Quién cantó la gestión mundial de Francia en 98? ¡Ay, no sé! No manches ni idea. ¡Ricky Malvin! La vida es pura pasión. ¿Sí? ¡Solo porque trae mucho tiempo! ¡Qué poca! ¡No! ¡Yo sabía! ¡Lo dije al azar! ¡Solo porque es la copa de la mía! ¡Me emocioné! ¿Cómo se llama la reina del guatero? Isabel. ¿En qué transformó el genio Abu? Una, dos, tres. ¡En un elefante! ¡Ay, sí es cierto! ¿Cuál es mi lado favorito? Una, dos. ¿Cuál es mi pintora favorita? Uno. ¿Cuántos tatuajes tengo? ¡Una! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo me lo tuve que contar! ¿De qué raza el perrito comercial de pétalo? Uno. ¡Labrador! ¿Y cómo se llama? ¡Tay! ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¿Cómo se llama? ¡Popi! Se llamó Poppy de pétalo. ¿Cuál fue el primer Pokémon que capturó Ash? Uno, dos, tres. ¿Por qué es Ash? No, un Caterpie. ¿Cuál fue la última película que vimos? ¡Una, dos, tres! ¡No, voltea y fíjime la! ¿En el nariz? ¿Cuál? ¡Altman! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ganó la temporada novia de RuPaul? ¡Una, dos, tres! ¡Chasalú! ¡No! ¡Sí! ¡Yo había dicho tres! ¡Sí! ¡Tres empiezas a ir! ¡Ajá! 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 ¡Pues por qué era injusta! ¡Ya lo dije! ¡Lo dijiste después! ¡Pero dije rapidísimo! ¡Después! ¡Rapidísimo! ¡Después! ¡Nombre a los mamíferos que vivan en el agua! ¡Malatí y ballenas! ¡Y ballenas! ¡Y después ballenas! ¿Cómo se llama Alex? Nadia de Miley Cyrus. ¡Es lo Macbook! ¿Cómo se llama la Nadia Cruz de Stuart? ¿Cuántos tatuajes tengo? ¡Ay, no sé, 19! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuánto la nariz! ¡Cuánto! ¡14! ¿Qué es el personaje favorito de Brooklyn Nine-Nine? ¡Una! Chicos ¿Quién es el número más rico desde México? ¡Una! ¿Como me gusta la cerveza? ¡Fruya! ¡Muchelada! ¡Bien muerta! ¿Cuál es mi quesadilla favorita? ¿De qué son? ¡Una, no! ¡Dos! ¿Cómo se llamaba el amigo que tenías por default en Myspace? ¡Una marca! ¡Dos! ¡Germesa! ¡Tom! ¿Qué fantasías que quieren tener algo y ayuda? ¡Una! ¡Dos! ¡Dose! ¡Ay, ¿en serio?! ¿Cuánto tiempo le pongo a las palomitas? ¡Dos, dos, dos! ¡Dos minutos veintidós segundos! ¿Con qué imágenes de la televisión estamos haciendo también? ¡Una! ¡Ardias! ¡Sí! ¿Cuántos minutos duerme un partido de fútbol? ¡Una! ¡Noventa! ¡Sí! ¿Cuál fue mi primer videojuego? ¡Una! ¡Dos! ¡Ardias! ¡Cuál es el anime que más horas duerme! ¿El qué? ¡El anime que más horas duerme! ¡Una! ¡El color! ¿El perezoso? ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso nos hizo uno muy leve! ¡Ay, ojalá! ¡Eso! Tanto diste como mi alma en estos momentos. ¿Quién es mi personal favorito de Orange is the New Black? ¡Una! ¡Dos, tres! ¿Quién puse? ¡No! ¿Quién? ¡Este, Niki! ¡Ah, su cita! ¡Una se me acabó el mi agüita! Claro, ya se nota en la lista de super. ¡Una! ¡Vamos! ¡Adivinar cuántas fotos tengo en mi set! ¿Más de mil, más de dos mil, más de tres mil o más de cuatro mil? ¡Una, dos, tres! ¡Más de cuatro! ¡Gracias, vengalos! ¿Cuál es el soundtrack de mi pesadilla? ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Inevitable! ¡Ay, qué le he hecho pesadillas! ¡Materia que siempre odio! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, no! ¿Sabes qué iba a decir? ¡Eso grosero! ¡Ay, no! ¡Es matemáticas! ¡Fue mi amor de la deportista que soy! ¡No pude haber odiado tanto esa materia! ¡Vale! ¿Quién escribió la película de Mean Girls? ¡Una! ¡Sino seis! ¿Qué le hicieron Movimiento del Ejército en San Francisco? ¡Una! ¿Conmigo crees? Sí ¿Cuál es mi lado favorito en Santa Clara? ¡Una! ¡ROMANCE! Como el disco de Luis Meis ¿Cuántos dedos a probar? ¡Viste una hermosa! ¡Ay, no! ¿55 con este? ¿56 con este? ¿57 con este? ¡No sé! ¿Cuántas? ¡58! ¡No es cierto! ¡Me espantes ya! ¡Me completa este dicho! ¿Todo cabe en un jarrito? ¡Una! ¡Me pones en las frutasas! ¡Está viendo la incomodad! ¡Ay, casi! ¡Ay! ¿Qué prefiero, Dona o Muffin? ¡Una! ¡Dos! ¡Una Badlini! ¿Cuál es el instrumento que toco? ¡Una! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡No! ¡Ay! ¡Mira! ¿Por qué me arrues mi hojita? ¡No! ¡No hizo mi ojo! A ver, Lesslie, creo que ya son todas las preguntas. ¡Ay! ¡Qué bonita! Hay que hacer como en las películas que es como como das tantos pasos, te golpeas y te disparas todo lo que fuera. ¿Ok? Sí. Sí, eso. Ajá, uno. Así marchando, si quieres. O sea, uno, dos y volteamos y todo lo que podamos. ¡Ay, tengo miedo! ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos, tres! ¡Ay, dos! Bueno, muchachos pues esto fue el reto de ya manché mi toalla. Estoy muy mojada de... ¡Ay, ya! Bueno, esperemos les haya gustado, estuvo divertido aunque no sé cómo le vamos a secar mi caldo, entonces se movió un poco hasta la tele. ¡Ya dejé mi hoja! Yo siento que quedamos muy padres, o sea se lo sacaron casi al mismo tiempo. De hecho. Te decía manita. Yo también. Bueno, no olviden darle like, comentarnos, escribirnos en Instagram donde quieren, para alguien les gusta responderles y estar en contacto con ustedes. Estén pendientes porque vienen más cositas divertidas en el futuro, ya verán de qué les hablamos. Si están en nuestras redes sociales ya pueden ir medio sospechando qué va a pasar. Pero bueno, mientras denle mucho amor a este video y a los demás. Pero ¿veis? Peace out.